Esta vida es una lucha continua. No nos cansemos jamás si queremos ganar el paraíso. Madre María Mazzarello Las hijas de María Auxiliadora son una congregación de religiosas católicas fundadas por el estilo amable, alegre y cercano de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, cofundadora inspirado en San Francisco de Sales y en la profunda devoción de Don Bosco por la Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Pues es el siglo XIX donde en Europa, porque surge en Italia, se están viviendo las consecuencias de la revolución industrial que genera estas situaciones, pues generan un ambiente de mucha revuelta, manifestaciones y sobre todo un clima muy fuerte del laicismo que comienza a minar la vida religiosa, sobre todo de los jóvenes. En este contexto nace Don Bosco, en el norte de Italia, en Ibequi, en 1815. Y pues Dios lo prepara para fundar esta congregación con ciertas experiencias. La primera experiencia es que experimenta la orfandad desde los dos años. Esta experiencia lo marca de tal modo que él siempre va a preocuparse por ser padre de los jóvenes, de los jóvenes, y hacerles experimentar la paternidad de Dios. Y desde que es sacerdote, él trata de buscar y trabajar con los niños. Se ordena en junio del 41 y en diciembre del 41 también, conoce a Bartolomé Garelli, que se considera el encuentro con el primer joven e inicio de la familia salesiana, de la congregación salesiana. Con este joven, inicia a reunir a varios niños y jóvenes para enseñarles sobre todo el catecismo. De este modo, empieza a crecer, a crecer y se forma lo que es el oratorio. Durante algunos años está itinerante con el oratorio hasta que encuentra un lugar fijo. En 1864, Don Bosco visita Mornés, que es el lugar donde está Madre Mazarello, y ahí se conocen. Don Bosco conoce este grupo y Madre Mazarello siente que Don Bosco es un santo y Don Bosco las anima a seguir trabajando por las niñas. En tanto, a Don Bosco le pedían diferentes personas que lo que estaba haciendo con los niños lo hiciera también con las niñas. Y en 1871 reúne a sus salesianos y les dice, pues, me han pedido, ¿verdad?, de muchas partes que lo que hacemos con los niños lo hagamos también con las niñas. Y pues, creo que es el momento, ¿verdad?, de tomar la decisión. Hay otro sueño que marca el inicio de la fundación, porque Don Bosco tiene un sueño donde ve en Turín, en la plaza, a muchas niñas y jóvenes que se le acercan y que le dicen, ayúdanos, también, ¿verdad?, nosotros necesitamos ayuda. Y la Virgen le dice a Don Bosco, cuida de ellas porque también son mis hijas. Le dicen, pero necesitamos religiosas, necesitamos formar. Y Don Bosco dice, ya sé dónde están. El grupo de las hijas de María Inmaculada que están en Mornés. Y es así como con este grupo que el Espíritu Santo fue preparando, ¿verdad?, simultáneamente se forma el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, el 5 de agosto de 1872. La primera superiora, Madre Mazzarello, que consideramos cofundadora del Instituto, porque ella aportó al carisma de Don Bosco la dimensión femenina, generando así lo que nosotros llamamos el espíritu de Mornés. Es santa como Don Bosco, nuestros dos fundadores santos, y de este modo inicia el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que también somos conocidas como salesianas, porque pertenecemos a la familia salesiana. En territorio mexicano, las hijas de María Auxiliadora llegan a Santa María la Rivera. Seis primeras misioneras salesianas, formadas por Madre Mazzarello, para trabajar con el estilo de Don Bosco en bien de la niñez y juventud mexicanas. Don Bosco, además de fundar a los salesianos y a las hijas de María Auxiliadora, fundó a los cooperadores salesianos, que son laicos, que trabajan con el mismo carisma, igual, ¿verdad?, en favor de la juventud. A finales de 1887, Don Bosco recibe a un grupo de seminaristas del Seminario Pío Latinoamericano, y un seminarista mexicano, que posteriormente será obispo, Francisco Orozco, le pregunta, ¿y cuándo van a llegar los salesianos a México? Y le dice Don Bosco, conmigo no será, será con mi sucesor. Y así es. Meses después de este encuentro, muere Don Bosco. Llega a México, la noticia que murió, el famoso Don Bosco en Italia, y hay un laico, el señor Borel, que siente mucha atracción, ¿verdad?, por esta figura, y que él trabaja en favor de los pobres, y decide ir a Italia, ¿sí?, a conocer este famoso oratorio. Va a Baldoco, Don Bosco acaba de morir casi, y todavía está ese clima de su presencia. Él habla con Don Rúa, que es el primer sucesor de Don Bosco, y Don Rúa lo invita a hacerse cooperador salesiano. De este modo, el señor Borel regresa a México e inicia un grupo, que ya trabajaban con él, como cooperadores salesianos. Y hasta 1892 vienen los primeros salesianos, pero el terreno está preparado por estos laicos. Llegan los salesianos en 1892 y preparan el terreno para las hijas de María Auxiliadora, que llegan en 1894. Inmediatamente se establecen en una casa en la colonia Santa María de la Rivera, que ya les tenían preparada, donde tienen un orfanatorio de niñas. Empiezan a trabajar, pero como el clima, ¿verdad?, laicista estaba muy fuerte en el país, y no podía haber congregaciones religiosas que se dedicarán a la educación, les sugieren que inmediatamente abran una escuela, pero presentadas como señoritas laicas. Entonces ellas se presentan como este grupo de señoritas, de hecho se tienen que quitar el hábito y vestir de civil, y llegan en enero de 1894. En marzo de 1894 abren la primera escuela. Las escuelas que inician atienden, sí, jovencitas, ¿verdad?, internas, de posición económica, pero a la par siempre tienen una escuela para niñas pobres. Esto se va a caracterizar sobre todo los primeros 25 años, que donde hay un colegio, Puebla, Morelia, México, Monterrey, Guadalajara, donde sea, está junto al colegio, ¿verdad?, o en el mismo lugar, pero está el colegio para las señoritas acomodadas, que es a través de las cuales obtenían recursos, y el colegio para niñas pobres, que eran totalmente gratuitas. Después de Santa María la Rivera, que duran muy poco, se vienen a Santa Julia, que es donde actualmente está nuestras casas inspectoriales, y a de los salesianos, que es la de las hijas de María Auxiliadora. Santa Julia, en ese entonces, 1894, era la periferia de la ciudad, no había nada. En el archivo del Arquidiócesis de México hay un mapa de esta época, y es totalmente baldío, no hay nada, ¿verdad? Entonces, llegan a esta zona, que además tiene fama de mucha delincuencia, de mucha inseguridad, por el famoso tigre de Santa Julia, y que es zona de ladrones, que es zona, ¿verdad?, muy insegura. Ellos llegan directamente a este lugar. Aquí se ve también su opción por los pobres, ¿no? Pobres materialmente, pero también pobres en valores. Y aquí en Santa Julia, que actualmente es la colonia Nahuac, en la delegación Miguel Hidalgo, es donde está el centro de nuestro instituto y de la congregación en México, porque obviamente nuestras casas generales están en Italia. Las primeras casas que se abrieron después del Colegio de María Auxiliadora en Santa Julia, se ubicaron en las ciudades de Puebla, Morelia, Guadalajara, Monterrey, y Colima. Los Centros de Educación de las Hijas de María Auxiliadora Salesianas se fundaron en gran parte del territorio mexicano, dedicándose a la educación y a la promoción integral de la mujer. Pero México no sería el único territorio para su carisma y misión. Y sobre todo, en todos los lugares, pues es la educación, ya sean talleres, ya sea formal, la promoción humana, porque nosotros nos dedicamos pues a eso. Don Bosco quería buenos cristianos y honestos ciudadanos, personas preparadas, pero que lleguen a ser felices, a realizarse y a tener una inserción en la sociedad, que puedan colaborar para el bien común. Ya desde el inicio esa fue la visión y eso se trata de hacer en todos los centros educativos. Claro que estoy hablando de México Sur, porque estamos en el norte también, están nuestros hermanos salesianos y salesianas, Mexicali, Tijuana, Juárez, que son también lugares, por ejemplo, de inmigrantes, ¿no? Entonces, también ellos, hay lugares, hay comedor, hay padres salesianos que tienen ayuda al migrante, formación al migrante, o sea, hay mucho, de verdad, es un mundo salesiano en México, nada más que quizá, yo ahorita me quedo un poco corta porque hablo de una provincia, pero somos cuatro provincias que estamos en la República. Entonces, si hablamos de salesianos en general, lo encontramos en Guanajuato, encontramos en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, en Saltillo, en Chihuahua, acá en México, acá en el sur, pues Guanajuato, incluso hay lugares donde, que bueno, más adelante lo voy a retomar, que a lo mejor no están propiamente los salesianos y las salesianas, pero hay una presencia salesiana. Nuestra congregación de Hijas de María Auxiliadora es una congregación que está presente en noventa y nueve países del mundo entero y en cada uno de los países ha dado una aportación educativa, ha aportado al desarrollo de los países. Nuestra congregación fue fundada en el siglo XX y pues ha dado respuesta, verdad, al ojo, también a las calamidades más grandes como han sido las guerras y pues hemos estado ahí para iniciar la educación de los chicos en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta las universidades, pero también ha desarrollado grandes iniciativas apostólicas como son los centros juveniles, los oratorios, los centros de catequesis, las casas hogar, verdad, entonces de lo que se trata es ver cuál es la necesidad del joven y darle una respuesta para que este joven se desarrolle integralmente y sobre todo pues sea feliz. La familia salesiana está conformada por 32 grupos reconocidos de manera oficial como pertenecientes por diferentes títulos a esta congregación, como son Asociación de Salesianos Cooperadores, Asociación de María Auxiliadora, Instituto Secular de las Voluntarias de Don Bosco, Voluntarios con Don Bosco, Asociación de Damas Salesianas, entre otros. que nuestra obra nació con laicos porque Don Bosco de sus nuevos muchachos los fue formando para que fueran también ellos formadores, o sea, los formó para ser formadores y de ellos mismos sacó los recursos de sus colaboradores y también de los familiares porque ahí tenemos una mamá Margarita que es la mamá de Don Bosco que después de que ya sacó adelante a sus hijos y todo, ella va con Don Bosco y se queda a vivir con él y trabaja duro con los muchachos y entonces el laico pues es punto clave de nuestra congregación. Desde el inicio está presente porque a la par surgió la vida religiosa los salesianos y los cooperadores salesianos. Ellos se constituyeron ya después más adelante porque tienen derecho canónico y es una rama de la familia salesiana. En la familia salesiana hay un lugar para todos, no sólo para los religiosos si son los laicos nuestros primeros colaboradores pero que están a la par con nosotros y si se busca pues también su formación que se empapen pero hablando de esta familia grande pues ellos se preparan hacen incluso una opción por el carisma salesiano hacen una promesa sean de las damas o los sean las CDB voluntarios de Don Bosco voluntarias de Don Bosco sean los que buscan el amor a María o los cooperadores son gente laica comprometida que tiene el carisma salesiano que vive igual la alegría vive la espiritualidad todo el sentido de fiesta el amor a María la Eucaristía en su medio en su trabajo en su hogar entonces encontramos por ejemplo cooperadores salesianos obispos cualquier persona casada puede ser salesiano cooperado quienes desean ser parte de las hijas de María auxiliadora y de la familia salesiana en general deben asumir su formación como responsabilidad propia y fidelidad vocacional sabiendo que dicha formación es permanente nuestras obras educativas por supuesto que esos laicos tienen que tener un perfil ¿verdad? y una preparación profesional competente para el desempeño del puesto que se les pide pero no solo es eso porque en nuestra obra necesitamos personas apasionadas por la educación personas que se identifiquen con la caridad de Cristo buen pastor la formación va a nivel local a nivel inspectorial a nivel continental a nivel mundial porque tenemos encuentros también de formación al año cada cuatro años según sea el caso para padres de familia para maestros pero claro que empieza desde lo pequeñito desde la localidad con una inducción con cursos de inducción y continuamente es un trabajo continuo la formación es continua la etapa que estoy cursando es aspirantado y es la primera etapa formativa y es la etapa donde discernimos es como la experiencia y es la profundización de de lo que yo creo de hacer más fuerte mi fe y también este pues es bonita hacer la experiencia porque me doy cuenta si si es por aquí o no es por aquí y ver si realmente sigo mi camino o me doy cuenta que yo este en realidad mi vocación es otra y cada vez que yo reflexiono sobre el carisma salesiano sobre la misión sobre todo lo que implica me digo a mí misma no cabe duda que soy salesiana y nací para ser salesiana me siento muy orgullosa de mi congregación de mis fundadores de mi carisma de mi instituto y esto me impulsa a tener un gran compromiso para tratar de vivir en fidelidad lo que don Bosco y madre Mazarelo desearon y nos invitan cuando elegimos esta congregación a realizar para mí significa estar viva yo creo un regalo de Dios el pertenecer a esta congregación yo soy ex alumna estuve en un colegio salesiano muy poquito porque terminé mi secundaria y es como apasionante decir soy parte de este mundo que Dios pensó para los jóvenes para los niños si tú te sientes llamada a la vida consagrada la vida consagrada es una vida maravillosa ¿por qué? porque se camina de la mano de Jesús él es el compañero de la vida él es podríamos decir el esposo para nosotras y eso sí verdaderamente cumple lo que dice ¿verdad? aquel que da recibirá el ciento por uno ¿verdad? él nos da más nos da ciertamente seguridad nos da felicidad nos hace fecundas y grandes experiencias entonces no tengamos miedo de seguir a Jesús y de amarle con todo el corazón la obra la obra de Don Bosco fue abundante en frutos y reconociendo su labor oremos por las hijas de María Auxiliadora mujeres consagradas que viven en comunidad manifestando la mística de un amor radical por Cristo con sencillez y alegría al servicio educativo de los jóvenes de los jóvenes Gracias por ver el video.